Andrea Legarreta confirma romance con Peña Nieto tras terminar con Eric Rubin, wow, muy emotivo y estremecedor, y es que luego de sufrir una fuerte humillación al enterarse que su esposo la había dejado por otro hombre, el dolor y tristeza le duró poco a Andrea Legarreta, quien tras divorciarse de Eric Rubin por serle infiel con otro macho, la conductora acertó en el dicho, no hay mal que por bien no venga, y es que rápidamente inició una relación con otro hombre, que la trata como la reina que es, y que está segura, este si es el gran amor de su vida que nunca la dejará, además de que ha vuelto a sentir cosquillas en el estómago de emoción, porque está segura que su nueva pareja es el hombre definitivo de su vida, y es que tras confirmarse que Eric Rubin le había sido infiel con Apio Quijano, e incluso se filtraron los videos donde ambos se comen a besos, Andrea Lloro y se deprimió de la tristeza y desesperación, sin imaginar que días después la vida la tendrá preparada una agradable y linda sorpresa, y es que le presentaría el gran amor de su vida al exmandatario de México, Enrique Peña Nieto, con quien se topó en una fiesta y comenzaron a hablar sobre sus relaciones fallidas del pasado, provocando una chispa que rápidamente se convirtió en un volcán de pasión y ambos quedaron profundamente enamorados al conocerse, yo ya me había topado con Peña Nieto en varias ocasiones, principalmente cuando en Televisa le hicimos la campaña para que ganara la presidencia, por supuesto me parecía guapísimo pero en ese momento andaba con la gaviota y yo estaba más o menos bien con Eric, aunque ya me imaginaba que le tronaba la reversa, jamás pensé iniciar una relación con Peña Nieto, es increíble como la vida se va acomodando para sorprenderte y hacer que después de ser profundamente infeliz, finalmente conozcas la dicha y la prosperidad para siempre, mi rompimiento con Eric fue devastador, si me hubiera sido infiel con una mujer me hubiera dolido, pero verlo besándose con otro hombre me partió en dos, jamás pensé que entre tanto dolor conocería al verdadero amor, Peña Nieto, ya que si hubiera seguido con Eric no hubiera entablado una relación con Peña de pasión y romance, llevamos solo unos días pero te puedo decir que definitivamente sé que es el gran amor de mi vida, porque ni siquiera con Eric sentí tanta atracción y con Peña Nieto es un torbellino de emociones y pasión todos los días, estoy convencida que es y será para siempre el gran amor de mi vida, comentó Legarreta mientras presumió una foto besando a su amor Peña. Por su parte Enrique mencionó que él siempre sintió atracción por Andrea Legarreta e incluso la quería como primera dama en vez de la gaviota, pero en ese tiempo el PRI no se lo permitió, pocos lo saben pero yo quería que Andrea Legarreta fuera mi primera dama y no la gaviota, que hizo bien el papel pero no sentía algo por ella, en cambio Andrea sí me prendía, me ponía fogoso y la quería para algo en serio, pero no me permitieron que anduviera con ella porque estaba casada, afortunadamente hoy yo ya no soy presidente, soy libre y tengo cientos de millones de dólares para vivir la vida como me plazca, todo mi dinero y amor es para Andrea, prometo darle una luna de miel interminable, pero eso sí, tendrá que dejar todo y venirse conmigo a España de inmediato, porque la justicia en México ya me está buscando y no quiero acabar como los otros políticos en la cárcel, así que se viene conmigo ahorita y es mi mujer acá o me busco otra que sí quiera ser mi esposa escondiéndose de la justicia conmigo en España, puntualizó Enrique mientras abrazaba a Legarreta.